Hola, soy Laura Sánchez para Mamás Latina y en este video les voy a enseñar a hacer este look de maquillaje que es un cut crease super fácil de lograr con brillantina o escarcha en el centro del ojo vamos a comenzar como siempre aplicando una crema hidratante en toda la cara y después una base muy muy ligera en todo el rostro solo para emparejar el color ahora en los ojos vamos a poner una sombra café medio oscura en la cuenca del ojo concentrándola en la esquina exterior del ojo y después de afinir nuestras cejas con un lápiz delgado y cepillándolas para darle dirección a los vellitos de las cejas vamos ahora a usar una sombra en un tono rojizo como un café rojizo y vamos a ponerla en la esquina interior y exterior del párpado en el centro vamos a poner una sombra en tono vainilla dando un toquecito sobre el párpado móvil para que se agarre mucho mejor y vamos a empezar a aplicar la brillantina o las escarchas sobre el párpado móvil y formando como una forma de ojo almendrado o una almendra ubicándolo hasta la cuenca o el contorno del ojo repetimos el mismo paso en el otro ojo formando la almendra y después difuminando vamos ahora a marcar la cuenca del ojo con una sombra negra y eso es lo que nos va a definir o a crear el corte de contorno vamos a hacer para eso una sombra negra y una brocha muy delgadita copiamos la misma forma que hicimos en el primer ojo en el segundo ojo después delineamos con un delineador líquido negro sacamos una colita y lo conectamos hacia las pestañas de abajo para que queden más marcadas y definidas aquí me hice la iluminación del rostro usando un corrector rosadito y un corrector amarillo y esta combinación me va a ayudar tanto a iluminar como a corregir mis ojeras o cualquier manchita que quiera tapar con una esponjita húmeda voy a difuminar todo y aplicar un poco de tono contorno o un color oscuro de polvos o de corrector debajo de mis pómulos y debajo de mi mandíbula para los labios voy a aplicar este tono nude super suave ya que los ojos están bastante cargados y es lo que queremos que llame la atención en este maquillaje aplicamos varias capas de pestañina en los ojos para que las pestañas queden bien gruesas y este sería entonces el look finalizado es super fácil de hacer, aunque se vea complicado, no se demora nada haciéndolo ¡Gracias!